Señor Canciller, Embajador Ernesto Araújo, autoridades nacionales, autoridades de Itamaraty, señoras y señores, en primer lugar tengo el honor de presentar la ponencia del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, que es una ponencia magistral y que para nosotros es un honor tenerlo aquí porque constituye la primera autoridad del gobierno del presidente Bolsonaro en visitar el país y lo hace en su calidad de canciller del Brasil y que el objetivo principal es fortalecer los lazos y poner en marcha muchos de los proyectos que se están llevando a cabo y más que nada el hecho de marcar una nueva agenda, una agenda que como hoy fue bautizado también por el Ministro Araújo, es una agenda de prosperidad compartida porque eso marca la cantidad de proyectos que hay, la cantidad de objetivos que se marcaron los dos presidentes de la República para poder gerenciar y lograr una prosperidad más cercana a la población. Con el canciller Araújo me tocó la coincidencia de iniciar nuestra primera experiencia en política exterior y en el servicio exterior en la ciudad de Bruselas en los años 90, es por eso que para mí constituye un gran honor recibirlo y también presentarlo en esta ocasión y destacar que en la tarde de hoy fue impuesto, impuesta la condecoración del gobierno paraguayo de Gran Cruz de honor al mérito y esto marca el sentido de agradecimiento por todo el trabajo realizado en pos de la relación bilateral. El embajador Ernesto Araújo es graduado en letras por la Universidad de Brasilia. En 1990 ingresó en el Instituto Río Branco, Academia Diplomática Brasileña. En los primeros años de su carrera trabajó en temas de integración regional y MERCOSUR. Entre 1995 y 2003 sirvió en la misión ante las comunidades europeas en Bruselas, así como en la embajada en Alemania. A su regreso a Brasil, en 2003, trabajó en la división de servicios, inversiones y asuntos financieros, la cual pasó a dirigir a partir del 2004. En el 2005 se convirtió en jefe de la división de Unión Europea y negociaciones extra-regionales. A partir de 2007 sirvió en la embajada en Ottawa, 2007-2010, y en la embajada en Washington, 2010-2015, donde desempeñó la función de vicejefe de la misión. De 2015 a 2016 fue subjefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores. En 2016 fue nombrado director del Departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos, cargo que ejerció hasta ser designado ministro de Estado de Relaciones Exteriores. Publicó los libros MERCOSUR Hoy, autoría con Sergio Abreu y Lima Florencio, y MERCOSUR, negociaciones extra-regionales, además de otras obras de ficción. Nació en Porto Alegre en 1967. Señor Canciller, queda usted para poder dirigir la conferencia magistral. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Ahora la disertación de su excelencia, Ernesto Araujo, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil. Muy buenas tardes, señor Canciller, señora ministra, ministros, embajadores, colegas, amigos. Es una gran alegría estar acá con ustedes, compartir ese momento. El Canciller, querido amigo Antonio Rivas, nos acordaba el tiempo cuando empezábamos en la carrera diplomática, ahí por 95 en Bruselas. Y me acuerdo mucho de esa época, una época en que sentía, creo que todos nosotros sentíamos, el entusiasmo por la construcción o reconstrucción de nuestros países, teniendo la integración entre nosotros como uno de los instrumentos de esa reconstrucción. Un sueño que por distintas razones se disipó a lo largo de las décadas, pero que estamos recuperando, que estamos recuperando de una manera muy intensa. El sentido de reconexión con nuestra esencia, con nuestro destino, atado al destino común de nuestra región y muy especialmente de esta hermandad Brasil-Paraguay. Yo, como mencionaba también el Canciller, tuve el honor inmenso de recibir la condecoración del mérito de la República de Paraguay. Es algo que, como decía, lo tomo como un reconocimiento de todo el esfuerzo que todo el gobierno brasileño, muy especialmente los presidentes y paraguayos también, los presidentes Mario Abdo y Jair Bolsonaro están haciendo para hacer realidad ese anhelo de nuestros pueblos. Y en ese sentido, el presidente Mario Abdo tuvo ya, una vez lo escuché decir, una expresión muy importante. Me parece que me sirve de inspiración siempre que recuerdo de esa expresión. Decía una cosa así el presidente Mario Abdo, que el error en nuestra región ha sido que nos basamos solamente en intereses y olvidamos los valores, algo así. Quiero pedir que transmita al presidente si no cité exactamente sus palabras, pero ese es el sentido creo que tenía él. Eso es algo que me parece absolutamente fundamental, pensar ese binomio de intereses y valores de la manera correcta. En un sentido distinto, para hacer un contraste, el otro día escuchaba un colega de otro órgano del gobierno en Brasil diciendo algo que es una persona muy buena, pero creo que tenía un concepto que trae una equivocación, que es una frase que se atribuye al primer ministro británico Gladstone, si no me equivoco, que es que entre países no hay amistades, hay solamente intereses. Yo no creo que sea así y creo que Brasil y Paraguay prueban que no es así, que existen amistades y esas amistades son fundamentales para que conduzcamos a los intereses de nuestros pueblos. Muchos creen que son incompatibles intereses y valores, intereses y amistades. Muchos creen que la promoción de los intereses requiere el abandonar de sus valores. Realmente no creo que sea así y nuestra política exterior está hoy fundada en la proposición de que los valores, la identidad nacional, los ideales del pueblo son la base de la defensa de nuestros intereses y también que el principal de nuestros intereses es garantizar el espacio para el ejercicio de nuestros valores. Así se trata de construir una política a partir de valores e identidad. Nos parece que eso es un imperativo, sea en el plano nacional, sea regional, sea mundial. A nivel nacional, Brasil ha vivido recientemente una crisis, que fue sobre todo una crisis moral, más que económica, la corrupción que ha imperado de una gran manera en Brasil es solamente una parte del fenómeno. Porque más fondo que eso, se ha tratado de destruir el tejido social de Brasil, destruir la familia, la unidad nacional, creando falsos conflictos, por ejemplo de raza o de género, se trató de ocupar las mentes de las personas desde la primera infancia y enseñarlas a odiar lo suyo, sea la familia, sea la patria, y enaltecer una determinada línea política o peor aún, un determinado partido político. Y además, todo eso dentro de una tolerancia creciente y casi una valorización del crimen, de la criminalidad. ¿Dónde quedaban los valores? Se hablaba de ellos alguna vez, pero en realidad se trataba de utilizar falsos conceptos para controlar el discurso. Y quien controla el discurso, controla el pensamiento, y quien controla el pensamiento, controla los flujos económicos y el poder, no a la inversa. Así que la dimensión, digamos, filosófica de los valores, de la identidad, es algo completamente determinante para lo que acontece en el terreno económico. Por lo menos es la proposición, la premisa de la cual partimos. Delante de ese cuadro que vivimos, la salida de esa crisis es algo que exigió un proyecto no solamente de recomposición de la política fiscal o de recomposición de la infraestructura, por ejemplo, sino un proyecto de regeneración moral, de cambio en la escala de valores, de replantear qué es el bien y qué es el mal. De combatir directamente el crimen, reconquistar los conceptos que estaban manipulados por un sistema corrupto, como el concepto de justicia, el concepto de derechos humanos, el concepto de igualdad. Es una tarea que sigue, pero queremos empezar. Hago un paréntesis, me parece que ese es el gran mecanismo o uno de los principales mecanismos de los proyectos totalitarios que intentaron confirmar su poder sobre toda nuestra región y nuestros países. Un mecanismo de secuestrar y pervertir, tomar conceptos e ideales que son nobles y manipularlos para que se transformen en instrumentos de poder. Derechos humanos, por ejemplo. En Brasil, en gran medida, el concepto de derechos humanos ha sido pervertido y hoy cuando se habla de ese concepto, se piensa en los derechos solamente de los criminales, que existen, claro, como de todo ser humano, pero no se piensa en los derechos de las víctimas. Escuchaba una entrevista de una señora que hizo una película sobre la historia reciente de Brasil de una manera que nos parece completamente equivocada y ella decía que estaba muy preocupada con el crecimiento de los homicidios de la policía, que en 2019 crecieron 20%, lo que ella llama de homicidios cometidos por la policía. Y se olvidaba propositalmente de decir que la tasa de homicidios general en Brasil ha bajado 23% en el 2019 como resultado de las nuevas políticas y actitudes. Pero, claro, nada bueno puede ser reconocido a nuestro gobierno por parte de los que quieren volver al sistema corrupto anterior y con eso distorsionan conceptos, distorsionan la realidad y hacen parecer que la policía está del lado del mal y que los criminales son del lado del bien. Con eso nos enfrentamos todos los días. De manera que ese sistema sigue intentando volver y perpetuarse y volver al poder. Quieren seguir controlando el lenguaje y las relaciones entre las personas. Quieren fragmentar completamente la sociedad. Quieren crear una sociedad de individuos atomizados, sin pasado y sin futuro, separados de los suyos y cada uno separado de sí mismo. Creo que no es solamente en Brasil, creo que es un fenómeno mundial. Quieren destruir la infancia y la inocencia. Quieren desensibilizar a la gente para la violencia. Quieren crear una masa de autómatos para poder controlarlos con más facilidad. Brasil despertó contra eso, contra ese proyecto. No solamente contra el mal manejo de la economía. La economía, por supuesto, es fundamental. Pero los brasileños nos dimos cuenta de que la economía era una parte del desafío. Y nos dimos cuenta de que la libertad económica es esencial a la libertad política. Una economía bajo el control del Estado, en gran medida, como la que teníamos, sea directamente a través de compañías estatales, sea de manera aún más perversa, a través de un sistema político, donde cada decisión de inversión dependía de conexiones políticas, de mil licencias y autorizaciones, sea de las grandes empresas, sea de las pequeñas, una economía de esa naturaleza nutría el sistema de corrupción y a su vez nutría el sistema de degradación de los valores. Ese sistema requería una economía cerrada al exterior, una vez que en una economía abierta al exterior, ya no se puede o es mucho más difícil practicar los esquemas de poder, de privilegios, de la economía de los amigos, de circulación ilícita o semi-ilícita de recursos y de captura de los recursos de la nación por los que manejan el poder. Así, la apertura económica tiene dos ventajas. Por un lado, claro, la competitividad y el crecimiento que estimula, la reubicación del país en las cadenas globales de valor, como incluso discutíamos antes hoy día. Pero también la quiebra de ese sistema de corrupción material y moral y la consubstanciación, la construcción de una verdadera libertad. Yo creo que es por ese concepto de que libertad económica y libertad política están unidas en un nuevo proyecto. Es por eso que conseguimos los grandes logros del Mercosur, por ejemplo, el año pasado, los acuerdos con la Unión Europea y el EFTA. Por eso vemos hoy a un Mercosur tan entusiasmado y dinámico y que sigue entusiasmado y dinámico ahora bajo la presidencia paraguaya. Algo que es tan fundamental para nosotros y que nos permite volver a esos sueños del comienzo de la década de 90, de un Mercosur como un proyecto basado en el libre comercio, en la integración abierta y en la democracia. Brasil está iniciando un ciclo de crecimiento, no solamente por la calidad de las políticas fiscales y monetarias, pero también, quizás, principalmente, por la determinación política del presidente Bolsonaro, de todo su equipo, pero a partir de su liderazgo, de romper un sistema, un sistema de pensamiento, un sistema de mala circulación de ideas y mala circulación de recursos. Por eso es que estamos acá, podiendo hablar de las nuevas oportunidades para nuestros países. Brasil empieza su primer ciclo de crecimiento basado en la inversión privada y que va a ser, seguramente, un crecimiento sostenible y que, si Dios quiere, nos va a permitir concretar esa idea que el canciller Antonio Rivas mencionaba, de una prosperidad compartida como núcleo de nuestra relación. ¿Qué es lo que encontramos cuando llegamos al comienzo de esa administración? Encontramos una cierta indiferencia por parte de Brasil hacia la cuestión democrática en la región. Empezamos por romper esa indiferencia. Desde el primer día la rompimos. Desde el primer día empezamos a intentar defender directa y activamente la democracia en la región. siguen diciendo algunos que eso es un movimiento ideológico. Seguimos diciendo que la democracia no es una ideología, que la democracia es un compromiso y un sistema de libertad. Dicen que es ideológico hablar, por ejemplo, del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo existe, lo siento. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Ustedes saben, es una articulación de partidos radicales y proyectos totalitarios de Latinoamérica que se reunió y se formó a comienzos de los años 90 con el objetivo explícito de reconstruir en Latinoamérica el bloque socialista que había desaparecido en Europa del Este. Y desde entonces coordinó los regímenes radicales, totalitarios de la región. Se mezcló al narcotráfico, si es que ya no estaba mezclado antes, al crimen, al terrorismo, a la corrupción sistémica. Es como si fuera un octópode, un pulpo de mil tentáculos que se oculta, que oculta su cabeza. Quizás no tenga cabeza, tenga solamente los tentáculos, pero que por eso se hace más eficiente en sus objetivos. Y alterna su estrategia entre una estrategia de intimidación y una estrategia de, digamos, falsa indignación. Decir, no, somos solamente un... O dicen que no existen, o dicen que es solamente algún tipo de foro de discusión teórica. Ahora quieren adquirir alguna respetabilidad creando una organización de fachada, el Grupo de Puebla, que atrae a algunos desavisados, algunas figuras de la izquierda europea, de la socialdemocracia latinoamericana, para intentar ganar alguna respetabilidad, pero que por detrás de esa fachada siguen conspirando. Hay que reconocer esa realidad. Ojalá no existiera, pero existe. Para que nos ubiquemos y trabajemos por la libertad en la región, sea en Venezuela o en otra parte. Los venezolanos saben muy bien de eso de lo que estoy hablando. Fueron amigos venezolanos desde el comienzo del año pasado que personalmente me llamaron la atención para el hecho de que el problema de Venezuela, la dictadura en Venezuela, no es solamente una cuestión venezolana, es parte de un proyecto hemisférico y que por lo tanto debe ser tratado como tal y si no, no se va a resolver. Y el hecho de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro siga manejando el poder, es una prueba de que no se trata solamente de una cuestión venezolana, sino de parte de un sistema que tiene recursos, que tiene todavía una red que lo sustenta. Así que la democracia no vendrá gratis. Hay que luchar cada día, hay que seguir luchando. No bastan las elecciones. Hemos visto recientemente cómo se puede intentar fraudar una elección en nuestro común vecino, Bolivia. Hay que reconocer el mundo por lo que es y no por lo que nos gustaría. En el mundo ideal hay una alternancia entre una izquierda y una derecha. La izquierda definida quizás por más atención a gastos sociales y compañías estatales, la derecha por una búsqueda de eficiencia y privatización. Esa es la visión un poco idílica de lo que es la alternancia izquierda-derecha. En el mundo real la cosa es bastante más fea. Hay la libertad y hay el proyecto de reconstrucción de falsas utopías de partido único con control social total. No son izquierda y derecha en nuestra región. Creo que son conceptos que es difícil manejar porque no hay ahí, en realidad no hay distintas filosofías o distintas maneras de buscar el bien. Lo que hay son proyectos completamente diferentes, uno atado a la dignidad humana y otro atado a la deshumanización. Nos dicen ideológicos a los que hablamos de eso, puede ser que seamos, pero no importa, importa que reconozcamos cómo es la realidad. Nos dicen ideológicos porque la palabra tiene mala reputación, a culpa de aquellos que manejan esa otra ideología y no a culpa de nosotros. Y nos dicen ideológicos porque quieren crear una niebla para seguir por detrás de ella, practicando su estrategia de opresión sin que sean perturbados. Creo que para nosotros, que creemos en la libertad, en la democracia, no habrá tranquilidad mientras no tengamos una verdadera democracia en toda la región. Y eso exige una acción coordinada y Brasil y Paraguay hoy están en la vanguardia de esa acción. Podría extenderme más sobre otros puntos, pero voy a pasar al nivel mundial de nuestros desafíos. Se cree muchas veces que hay que construir una economía eficiente sobre la base de una sociedad fragmentada, sin valores, sin identidades nacionales, sobre la base de lo políticamente correcto. Eso es también un gran error, como directamente ligado, atado a aquel que mencionaba en la expresión que mencioné, el presidente Mario Abdo, de olvidar los valores e ir hacia los intereses. Creo que el mundo ha intentado, está intentando desde el comienzo de la globalización, construir esa estructura de una economía eficiente, globalizada, en base a una no sociedad, a una sociedad fragmentada, sin naciones, sin familias, sin identidades. Y, lastimablemente, muchos organismos internacionales, con sus famosos temas globales, se han vuelto mecanismos de implementación de ese tipo de agenda. Todos los temas globales, cuando los miramos, al fin y al cabo, son temas para sacarnos la soberanía, sacarles la soberanía a las naciones, y para someter a los pueblos a algún tipo de filosofía materialista y reduccionista. Si uno mira bien ese tipo de concepción de los temas globales, y lo que está pasando en esos 30 años últimos en Latinoamérica, uno se da cuenta de que existe un arco ideológico, que va del socialismo del siglo XXI, concebido acá en nuestra región, a lo políticamente correcto y a las corrientes materialistas en Europa y Estados Unidos, que quieren construir algún tipo de sociedad utópica, ya no lo llaman comunismo, pero en gran medida sigue siendo la falsa utopía comunista, quieren construirla no en contra del capitalismo, pero por adentro del capitalismo, a partir de una sociedad de consumo completamente desespiritualizada y desnacionalizada. Vean, por ejemplo, la señorita Greta Thunberg, que habla de los osos polares, cuya población, por lo demás, está en realidad aumentando, según los cientistas, los científicos, pero que jamás habla de la democracia, jamás habla del sufrimiento de los niños en Venezuela, por ejemplo, o de las persecuciones religiosas en África causadas por el terrorismo, que son los problemas reales de la mayoría de la gente. Entonces, uno empieza a preguntarse si hay algún tipo de conexión entre ese arco ideológico. No es negar que haya problemas climáticos, pero es preguntarse por qué se habla de determinados problemas y no de otros que son más cercanos y más urgentes a la gente. Se dice, por ejemplo, que crisis migratoria son producidas a partir de África por la cuestión climática en el Sahel y que las personas huyen de la sequía o de algún tipo de crisis climática. En realidad, si uno mira los datos, en gran parte esa región del Sahel, esa franja del Sahara, se está volviendo más verde, como quizás un fenómeno positivo del calentamiento. pero esa láctea va a decir eso, pero quizás sea esa la realidad. No están huyendo de crisis climáticas, están huyendo del terrorismo que se practica en esa región brutal, que expulsa a la gente y la hace buscar el exilio en otras partes. Esa es, por lo menos, parte de la realidad de la que nadie habla. Bien, Brasil hoy se posiciona muy claramente por la democracia y por la libertad económica. Algunas de esas corrientes del primer mundo hablan muy frecuentemente de la democracia liberal como el sistema, el modelo que debe ser seguido. Pero cuando aparece un país con las características que tiene Brasil, con la relevancia que puede tener Brasil en el mundo y se posiciona claramente por la democracia y por la libertad económica, creíamos que íbamos a ser un poco más bien recibidos por esas corrientes ideológicas en Europa. En realidad, lo que hacen es inventar falsos problemas ambientales para atacarnos con base en fotografías de 20 años atrás. ¿Qué se puede pensar delante de eso? Todavía no sé, no terminé de pensar. Pero quizás haya, quizás eso apunte a una conexión entre las corrientes del socialismo del siglo XXI que nutren una buena parte de la oposición, básicamente todo lo que hay de oposición política en Brasil y a partir de Brasil nutren esa falsa narrativa en Europa donde encuentran, sobre todo en Europa, en otras partes también, pero sobre todo en Europa, donde encuentran ese terreno fértil a partir de la ideología de lo políticamente correcto. Entonces, hay que pensar, hay que examinar si es que existen esas conexiones y posicionarse delante de eso. Brasil también intenta ser hoy una fuerza en contra de la desnacionalización en el mundo. Se dice que tenemos problemas con los sistemas multilaterales, no tenemos absolutamente nada en contra de los órganos, mecanismos multilaterales, pero creemos que esos tienen que ser espacios de convivencia entre naciones. Hay que cesar de hablar un poco de temas globales y volver a hablar de temas internacionales. Hay una gran diferencia. Cuando escuchamos el adjetivo global, sabemos que alguien en alguna parte está queriendo limitar nuestra soberanía. Nosotros queremos dar una lógica internacional a los temas mundiales. y siempre que es posible combatir las falsedades de lo políticamente correcto, que tiene que ver con ese sistema de capturar buenos conceptos, conceptos nobles como justicia, como derechos humanos, y transformarnos en alguna otra cosa. Es una proposición que hago de estudio, que el políticamente correcto del primer mundo es el primorrico del socialismo del siglo XXI latinoamericano. De manera que intenté apuntar eso muy rápidamente, las tres dimensiones de nuestra actuación doméstica, regional e internacional se conectan. Eso es lo que quería sobre todo mencionar. se conectan con base a una lógica, que es una lógica de un análisis de la realidad internacional. Puede que estemos equivocados, pero intentamos hacer un análisis y no copiar una serie de clichés de lugares comunes que andan por el mundo y pensar el mundo a partir de nuestras propias ideas y de las aspiraciones de los brasileños. Eso es lo que intentamos hacer. Y esas tres dimensiones se interconectan, se interconectan sobre todo en base a aquello que es nuestro principal valor y nuestro principal interés, que es la libertad. Muchas gracias.